Este viernes cambia la historia del golf en nuestro país. Por primera vez en la historia de la gira de golf profesional, dos mujeres competirán alrededor de varios hombres en el club de golf Santanita en Guadalajara. Regina Plasencia fue la primera mujer al ser invitada a esta etapa de la gira y posteriormente la capitalina Fernanda Lira consiguió su pase a través de la clasificación. El Universal Deportes contactó a estas golfistas históricas en el deporte mexicano y conversaron sobre estas opiniones que hay sobre esta nueva etapa en el golf mexicano con mujeres compitiendo en torneos de hombres. Contrar a una mujer a jugar la gira y que sería una muy buena oportunidad también para ellos pues como que abrir un poquito la gira también a las mujeres que busquen a lo mejor un lugar. Sabemos que es una gira exclusivamente de hombres, entonces pues nosotras podríamos entrar ya sea por invitación o por la calificación. Pero sí, sí me comentó que iba a ser la primera en jugar una etapa de la gira BANORTE, entonces también pues para mí se me hizo muy padre, muy interesante esta oportunidad. Sí, sí me da mucha risa que decías del machismo es este, ahora que juego en los pro-ams y cosas así, tienen mucho el dicho de cuando le pegan cortito así como, ay la falda y cosas así, te estorbo la falda porque no le pegaste bien y así, y me ha tocado que muchos señores al final del día me dicen como, no, ya no puedo decir esas cosas porque ya me gustaría pegarle con falda como tú le pegas. Y yo, entonces está muy chistoso ver el lado que obviamente los amateurs golfistas tienen como de pegar, ay le pegas como niña. Y al final del día me dicen, no hombre, me encantaría pegarle como niña para pegarle como tú y así. Sí, entonces es muy bonito ver que jugando un pro-am o jugando con alguien que tiene esa perspectiva, aunque sea un poquito la puedes cambiar con que vean que no tiene que ser tan sexista la foto. La mayoría o por lo menos los que pude ver que estaban calentando en la práctica o en el campo de golf, todos me recibieron muy amables, muy abiertos y diciendo como que qué bueno que estás acá, bienvenida, qué bueno verte. Entonces, sí, creo que dentro del deporte es un poquito más relajado el tema del machismo, digamos. Pero también ahorita creo que es el mejor momento para las mujeres, es dando un poquito la mentalidad de todos como sociedad. Y ya se está viendo las mujeres más por igual, ¿no? Se está evaluando más el talento, los atributos que tenemos como personas y no se está poniendo tanta atención a si es un hombre o una mujer. Plasencia y Lira aseguran que esta nueva etapa en el golf mexicano puede abrir varias puertas para que más mujeres puedan competir en torneos profesionales, sabiendo que aquí en México todavía no existe una gira para mujeres que puedan jugar profesionalmente el golf. Creo que sí, se veía muy interesante, creo que es una muy buena idea. Preguntando un poquito a los chavos que juegan la gira, me han comentado que en la mayoría de los casos no se llena el fil de jugadores, que casi siempre tienen 10 o 15 lugares o a veces hasta un poquito más. Entonces creo que es una muy buena oportunidad que las mujeres profesionales podamos llenar, completar el fil, ¿no? Por así decirlo. Como bien lo dices, no hay una gira para mujeres profesionales en México y pues para nosotras también es pesado tener que, a lo mejor en pretemporada, tener que salir del país para buscar estos torneos como de preparación para nuestros tours. Y creo que también para ellos puede ser algo muy beneficioso. Sí, la verdad es que sí. Obviamente yo no busco participar en la gira Banarte de tiempo completo, pero me dio mucho gusto que nos aceptaran, ya fuera por invitación o hasta en la cosa que me aceptaran de manera de la calificación porque, bueno, es bonito saber que todos los que juegan comparten tu sueño. Lo que estamos haciendo los profesionales mexicanos, digo, como bien lo dices, creo que Lorena sembró en muchos de nosotros esa ilusión y esa motivación de seguir en el golf, de visualizarnos como profesionales y de buscar una carrera dentro del golf. Y creo que ahorita el golf está pasando por uno de los mejores momentos. Como que nunca habíamos tenido tantos mexicanos en tours de mujeres y de hombres tratando de llegar a lo más alto. Así es como Plasencia y Lira cambian el deporte mexicano y este de viernes a domingo estarán compitiendo contra hombres. Veremos qué tal les va en esta nueva era del golf mexicano. Hay mucha gente que le dije yo que tenía la ilusión de que algún día nos dejaran jugar en la Manorte como fue lo mismo, ¿no? Por la parte de que nosotras no tenemos muchos eventos accesibles en el off-season. Y sí tuve muchos comentarios negativos por todo. O sea, no tanto por mi familia, pero por gente más que por tema. Me decían como, no, pero es que no pueden competir. O sea, los campos son diferentes y pues sí, sí son muy diferentes. Y como dije, no, no, yo no quiero venir aquí a competir todo el tiempo completo, pero, pero este, sí es muy, es muy chistoso la perspectiva que tiene mucha gente de que, de que porque alguien le pegue más duro que tú, significa que va a ganar. ¡Gracias!